bueno amigos este es el cornetazo saludable todo indica que viene un nuevo vídeo recuerden con el caso saludable no deben acondir con el pítero más amor aquí no disponemos a documentar un ingreso más aquí aquí en la tradicional calle las motes vamos a ver cómo le va aquí a este conductor pues aquí él dice que la va a ingresar en reverso pero habitualmente acá se hace es en revés y sale de frente no sé pero vamos a ver cómo le va para los experimentos van a experimentar no pero pues seguro el personal de la bodega dice que acá nunca se ingresan en reverso sino de frente y sale de redes de todo caso pues vamos a ver cómo le va el experimento de bueno aquí está el señor jefe con su paleta pero ninguno le está haciendo caso donde quieren hacer caso especialmente vuestros ciclistas ayer le van a correr la 919 para que entre en la forma tradicional este es el gran bodegazo el bodegón aquí en la casa ciudad de neiva la calle de las motos a esa hora pues está un poco descongestionada porque apenas son las 7 43 reciban un cordial saludo aquí es de la capital de huila una mañana muy fresca con una temperatura según el termómetro que me regaló mi tío valipio de sólo 30 grados 30 grados 30 grados esto está muy fresco señores porque pues para los que no conozcan la ciudad de neiva le contamos que aquí y siempre las temperaturas oscilan entre los 35 40 grados pues aquí viene esta vez también muchos suscriptores me dicen que debe entrar que porque no han entrado aquí la primera vez primera vez que la ingresa entonces pues vamos a ver vamos a experimentar aquí la pueden ver con su espectacular quiebra de cadera se trata de la 339 suscríbete a mi canal dale esa manita arriba bueno parece que parece que va a tocar cambiar va a tener que trabó que aquí este parasol impide que haga el ingreso en reverso entonces pues ya por algo lo dicen ellos ministros para eso de acá no permiten ingresar le va a tocar entrar como es como siempre ingresado bueno aquí ya le van a correr la turbo pero pues son situaciones de trascorte no se pudo no se pudo no se pudo en reversa y toca de frente y por algo será así lo dicen ellos que tienen tanta experiencia que hay que hacerle escasos en la vida ya empieza con gestionarse un poquito pues bien amigos que estamos en todas las redes sociales en facebook en youtube en medios en youtube a propósito en youtube tengo dos canales álvaro camacho fotógrafo de vehículos y un canal alternativo secundario por decirlo de alguna manera que se llama álvaro camacho poblaciones la nota turística aquí viene aquí vamos va para el bodegazo el portográfico de méxico de estados unidos de puerto rico de panamá en españa no está mirando mucho este contenido cuando son las 7.45 de la mañana entonces pues aquí viene este es un experimento que hicieron que no pudo porque ni los corazones se impiden ahora se va a experimentar de la forma tradicional o no experimental va a ingresar de la forma que habitualmente lo hacen acá aquí estamos transmitiendo desde la capital de huila queda bonita una azul mandarina la 339 bueno los de la moto están un poquito indisciplinados hoy se vinieron no quieren hacer caso claro que es que es entendible porque van para el trabajo van para el trabajo acá hay bastantes parasoles parece que es primera vez que viene el conductor para acá es primera vez pero siempre hay una primera vez para todo en la vida amigos no olviden darle esa manito arriba que es el momento para que se utilicen les recuerdo que las suscripciones son totalmente gratis las 24 horas del día los 365 días del año entonces ya saben amigos aquí está el señor dando las indicaciones un ingeniero de descargue pero ese no es de acá de los habituales no a propósito no han llegado los ingenieros de descargue hoy amanecieron no sé trasnochadito muy muy cansado no un poco cansado bueno aquí va observen amigos conductores estos vídeos los futuros conductores les recomiendo estos vídeos jóvenes jóvenes futuros conductores relevo generacional observen estos vídeos de la ala z para que vean cómo lo hacen los maestros qué mejor manera que observar ven cómo es que lo hacen los maestros bueno aquí se le cruzó la moto que cosas no aquí lo vemos aquí entonces por la noche lo puede ver en youtube entonces y ya estamos la 339 la 339 aquí en tarima vamos a ver amigos ya viene ya viene es la 339 339 entonces la 339 aquí por primera vez aquí en la capital de Erugia bueno viene aquí viene 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 el otro intento el ingreso es que este ingreso no es fácil algunos dicen que es fácil y otros que es difícil pues comenten ustedes si es fácil o si es difícil comenten ustedes amigos es lo que pueden saber Billy ahora sí ahora sí está explicado el interrogante porque muchos conductores me decían que por qué que aquí deberían entrar en reverso y salir de frente pues ya pudieron ver en este vídeo por qué no se puede entrar en reverso ya lo vieron porque los parasoles limitan el espacio para la angulación entonces aquí ya pueden ver ahora sí ya porque esa era una pregunta muy reiterativa ¿no? que por qué no entraban en reverso pues aquí está la explicación observa en este vídeo pues ya vieron por qué no se puede entrar en reverso amigos futuros conductores ustedes ver estos vídeos esta es la mejor academia que ustedes pueden tener para que vean cómo lo hacen los maestros cómo lo hacen el grande y qué mejor aprender de ellos esto no es en un simulador es en la vida real en el terreno como se diría coloquialmente entonces ya saben amigos futuros conductores que esta podía ser la academia del reversazo ¿no? ese puede haber sido un nombre también para este vídeo pero no ya se llama Álvaro Camacho Botoro porque este canal fue creado hace 15 años aproximadamente cuando pues estamos con una temática de hecho soy fotógrafo de profesión más de como 40 años en el oficio entonces pero ahorita lo dedicamos a aquello de las redes sociales aquí seguimos en una mañana muy fresca demasiado fresca aquí en la capital de Huila bueno tal vez este ya terminó ya es que este es como más larguito que los otros entonces amigos ya saben que este es el canal de los reversazos no sé aquí se dan cita a todos ustedes para que puedan apreciar con lujo de detalles cada maniobra que hacen los profesionales recuerden que tenemos a la fecha de hoy estamos a junio junio 7 estamos a junio 7 2024 la fecha de hoy tenemos un promedio de 1500 vídeos en el canal de youtube y en las otras tenemos un promedio de 2000 pesos ya saben amigos aquí pues ya vieron como es un resazo aquí nos estamos saludando desde la capital de Huila cuando son las 7 y 50 de la mañana entonces ya podemos dar por concluido este vídeo ya saben amigos no olviden suscribirse a mi canal darle esa manita arriba y compartir los vídeos chao chao y hasta un próximo